Los supermercados han empezado ya con las ventas pre-Navidad, donde las personas pueden separar con cuotas de 5 dólares o 4 dólares su chancho, su pavo. Aquí el jefe de marketing del supermercado, el rancho, nos va a explicar un poco sobre lo que ellos están ofreciendo. Bueno, tenemos una iniciativa súper sencilla acá para iniciar la presenta navideña. Justamente se trata de separar tu pavo por 5 dólares. Solamente es separar tu pavo por 5 dólares o tu pierna de chancho y participas automáticamente para ganarte una bicicleta. Estamos en el supermercado Fernández y nos están contando cuáles son las promociones que ellos tienen de las reservas para poder separar con tiempo el pavo y el chancho. Cuéntenos cuál es la promoción que ustedes están ofreciendo este año. Buenas tardes. Tenemos una promoción que tan solo con 4 dólares con 50 pueden reservar su pavo y por reservar se puede llevar gratis una botella de vino, una bolita de jamón ahumado. Es un plan acumulativo en el cual el cliente puede pagar semanal, quincenal, mensual hasta la fecha de las festividades que es Navidad o fin de año. Tenemos la promoción en pavo y piernas de cerdo. Para saber qué comprar, dónde comprar el pavo o el chancho para las fiestas de diciembre, los invitamos a leer Diario Expreso. También tiene la opción de comprar la cena lista. Todos esos detalles en Diario Expreso.